Hoy os presentamos la zapatilla de entrenamiento de aire de asfalto de la gama Endorphin de Saucony, la Shift 3. Un modelo que ha subido los perfiles 2 milímetros respecto a la edición anterior. Tiene un upper con un diseño más limpio, el sistema Forfin en el interior para mejorar el ajuste y la espuma Power Run para una zancada más reactiva. El upper de la Saucony Endorphin Shift 3 se parece al de las Endorphin Speed y Pro. La malla tiene un diseño sencillo, con finos termosellados en la puntera y en la zona media del pie. Es más ligera que en versiones anteriores y está mejor ventilada. En la base del talón encontramos una pieza rígida que proporciona estructura y sujeción. Además, con el objetivo de ofrecer la máxima comodidad, Saucony ha añadido en la base de la plantilla anterior la espuma Power Run Plus. En esta tercera versión, los perfiles han aumentado 2 milímetros. Se mantiene el mismo drop de 4 milímetros, pero con una altura de 35 milímetros en la puntera y 39 en el talón. Tenemos bajo nuestros pies más cantidad de Power Run, que nos ofrece mayor comodidad, suavidad y una pisada estable. La geometría Speed Roll dota de un excelente dinamismo a la zapatilla, permitiéndonos correr fácil y con menos esfuerzo en distancias largas. La suela de la Shift 3 mantiene el mismo caucho de ediciones anteriores. A fin de no sumar peso a la zapatilla, se dispone únicamente en las zonas que sufren mayor desgaste. Su diseño está pensado para ofrecer una mejor tracción y agarre el terreno. La Saucony Endorphin Shift 3 son unas zapatillas de entrenamiento diario que nos permitirán correr cómodos y bien protegidos y que gracias a su geometría de balancín podremos hacer más kilómetros con menos esfuerzo. Unas zapatillas ideales para media y larga distancia con ritmos comprendidos entre 4,30 y 5,30 minutos el kilómetro con una alta dosis de reactividad, amortiguación y comodidad.